Silvia Pasquel, qué gusto saludarte. ¿Dónde andas, Silvia? Amiga del alma. Un abrazo. No lo puedo creer. Un abrazo, cariño. Y gracias por abrirme este espacio en tu programa para hablar de teatro, que es lo que más nos gusta. Oye, qué bien. Y de saludarte, amiguita. Y de saludarnos, mi querida Silvia Pasquel. A ver, cuéntame, cuéntame la obra. ¿Dónde estás? ¿Dónde te vamos a ir a ver? Si estás contenta. ¿Serás feliz o no? Pues yo soy feliz y no tengo marido, pero mi personaje de la obra no es feliz y sí tiene marido. Mira, ese es un monólogo que llevo haciendo ocho años en la Ciudad de México y también en la República. Y, bueno, afortunadamente vimos la posibilidad de poder entrar al Teatro Silvia Pinal el fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, con una función cada día. Pero, bueno, fue tal el éxito, Fer, que se quedó gente afuera. Ay, Silvia, qué buena noticia. Además, estar en el teatro con el nombre de tu mamá. No inventes. Y mi mami me fue a ver el domingo. Estaba feliz. Me aplaudió muchísimo. Y, bueno, pues abrimos dos fechas más. Vamos a estar el viernes y el domingo ya para despedirnos de la Ciudad de México. O sea, el viernes tres y domingo cinco de febrero. Sí, el viernes a las ocho de la noche y el domingo a las seis de la tarde. Y ya porque el día diez ya estreno en Monterrey. Y a partir del día diez, pues voy a estar por toda la República. Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Oaxaca, Orizaba, Córdoba, Veracruz, la Ciudad de México. Voy a las torres, Ciudad Mesas, Capozalco, Toluca, Cuernavaca, Cancún, Mérida. Y, bueno, vamos a estar en Puebla, en Guadalajara. No, pues, Silvia, a todos lados. Sí, pero ya va ocho años haciendo esto. Ya soy como la dama de negro, pero en Monterrey. ¡Ay, qué adorada! Me encanta. Oye, entonces, viernes tres y domingo cinco de febrero en el Teatro Silvia Pinal. No seré feliz, pero tengo marido. Y además a precios populares, porque yo prefiero un teatro lleno a un precio accesible que la gente puede ir y disfrutar del teatro, de un teatro vacío con boletos carísimos que ya la gente no puede pagar. Mis boletos están en la zona VIP, que es todo lo de abajo, 400 pesos. ¡Ay, no! Está muy bien, Silvia. En el mes de 200 pesos y las dos últimas filas en 200 pesos. ¿Qué te gusta de la obra, Silvia? ¿Qué te gusta de No seré feliz, pero tengo marido? Mira, me gusta que es una obra muy sencilla porque trata de la vida de una pareja compuesta por Vivi, Jorgito y sus dos hijos, Jorge Maradona y Kubrick Alejandro. Y esta vida que vamos viendo a partir de que se casan hasta que cumplen 25 años de casados, que nos mantiene a las carcajadas, nos mantiene espejeándonos, reflejándonos, pero también viendo a otras parejas que conocemos, para al final llegar a tener una escena muy tierna y muy conmovedora que me fascina hacerla porque este hombre llega el día de su aniversario a decirle que se va con otra mujer, que se va a divorciar de ella. Eso de su madre. Entonces viene toda una... ¿Sabes qué? Este duelo por el que pasan las personas, hombres o mujeres, que terminan una relación. Pero sobre todo el mensaje que lleva la obra de decirle a la gente, la vida no termina con una relación. La vida te está ofreciendo la oportunidad de retomar tus sueños, tus ilusiones. Claro, de volver a empezar. Sí, claro, para empezar y ser feliz, realizarte, porque perdiste mucho tiempo, dejaste a un lado tus deseos por estar aplicado en una familia. Y sabes que... Pues ahora que ya no tienes la familia, pues a ser feliz. Y sabes que, Silvia, a veces te hacen un favor, ¿eh? Porque tú en el ánimo de construir una familia, en el ánimo de estar ahí, pues a veces no te das cuenta que la que debió de haberse ido eres tú y que te está haciendo un favor el hombre, ¿no? Como dice mi personaje, con la primera que debía haberme casado era conmigo y a la primera a la que debía haber jurado fidelidad es a mí. ¿Qué tal? Es muy... Mira, la verdad la obra es muy bonita porque te digo, tiene eso. Te ríes muchísimo toda la primera parte y la última escena es una escena completamente de reflexión, pero que sales motivado. No es un mensaje que te apachurre el corazón, que te diga, sí, divórciate, estamos en contra de los hombres. No, 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 no. Es una obra para parejas, los hombres les caen muchos 20, les encanta la obra. La gente sale con un mensaje aspiracional y eso es lo que queremos nosotros. Tanta violencia y tanta cosa que pasa, que por lo menos vayas al teatro y salgas animado, ¿no crees? Sin duda. Te mando un abrazo, Silvia, con mucho cariño. Salúdame a tu mamá, por favor. Dale un beso en la frente de mi parte. Claro que sí, mi Feri, te espero, ojalá te des un tiempecito de ir, te va a encantar la obra y espero a tu público viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 6 de la tarde. No seré feliz, pero tengo marido, se despide de la Ciudad de México en el Teatro Silvia Pinal, Versalles 27. Ya estás. Y bueno, pues ahí va Monterrey, Guadalajara, nada más consulten cartelera y donde vean que está Silvia Pazquel, pues vayan a verla. Te mando un abrazo. Gracias, Silvia Pazquel Oficial, ahí pueden ver todo. Gracias, mi querida Silvia, cuídate mucho. Te amo, gracias. Igualmente, mi Silvia adorada, un beso a tu mami. Ay, no, cómo las quiero, de verdad, cómo las quiero, a todas. Son a toda madre, la verdad, así con mucho, mucho cariño.